Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a leer el capítulo 4 de Mateo, ¿verdad? Del libro de Mateo, que es el Evangelio de Mateo. Entonces, el capítulo 4 empieza. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿ok? Entonces, aquí podemos entender, ¿verdad? De esta escritura, de la escritura anterior, que esto sucedió poco después de que el Espíritu descendiera sobre Jesús en su bautismo, ¿verdad? Después de que Juan Bautista lo había bautizado y había caído el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los cristianos no se dan cuenta de que en el momento en que realmente entregas tu alma a Jesucristo, la tentación viene de todas direcciones, ¿verdad? De repente, te está tratando de atacar el diablo de todas formas, ¿verdad? Y eso es porque acabas de arrepentirte y de entregar tu corazón y no estabas caminando en el camino directo, ¿verdad? En el camino recto. Y ahora están tratando de jalarte para atrás, ¿verdad? Para que sigas viviendo en el pecado, ¿verdad? Entonces, después de su bautismo público, ¿verdad? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, refiriéndose a la elevación del desierto de Judea, ¿verdad? El asentamiento histórico de la tentación que fue dirigida contra la naturaleza humana de Jesús indica que esta fue una experiencia literal, ¿ok? Que Él realmente conquistó no una mera victoria mental sobre sus propios pensamientos, ¿ok? Que Jesús fue tentado por el diablo, ¿verdad? Entonces, se presenta claramente como un hecho. El ataque contra la humanidad de Cristo fue una tentación genuina que habría vencido a cualquier hombre común, ¿ok? Porque se acuerdan que le daba a todo el mundo entero, ¿verdad? A Jesús. Entonces, sin embargo, Jesús no era un hombre simple, ¿verdad? Y Dios mismo nunca es el agente de la tentación. Esto está en Santiago 1.13 y es muy importante. Entonces, lo que les quiero decir aquí, lo que les quiero decir yo, es que Dios nunca te va a poner en un lugar para tentarte, ¿ok? Él nunca te va a poner en una situación, en los brazos de alguien, ¿verdad? Él nunca te va a situar en un lugar donde tú puedes llegar a pecar contra Él, ¿verdad? Esto no es de Dios, ¿verdad? Entonces, pero aquí, como en el libro de Job, ¿verdad? Dios usa incluso la tentación satánica para servir sus propósitos soberanos, ¿verdad? Como Dios hombre nació de una virgen, su naturaleza divina no podía pecar, ¿verdad? Y esto sabemos que no podía pecar, no podía mentir, no podía robar, ¿verdad? Y cumplía todos los mandamientos. Y esto está en 1 Samuel 15.29. Y esto mantuvo a su naturaleza humana bajo control, ¿verdad? Se sabía comportar de no nada más de sus acciones, pero sus emociones y también sus pensamientos, ¿ok? Algunos han objetado que la impecabilidad de Cristo rey, ¿verdad? Que no pudo pecar, niega la realidad de la tentación de Satanás, ¿verdad? Pero tal objeción no tiene sentido cuando uno recuerda que la rebelión de Satanás contra Dios ya ha sido derrotada, ¿verdad? En la expiación de Cristo, pero cuando su rebelión es, no obstante, real, aunque el resultado de la victoria de Dios es seguro. Lo mismo ocurre con la tentación de Cristo. Se puede atacar un acorazado con una canoa, ¿verdad? El resultado del ataque será una derrota segura para que la canoa, ¿verdad? Pero el ataque es real. Entonces, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todos sentidos que nosotros, ¿verdad? Él supo lo que era ser humano, ¿ok? Entonces, Job, ¿verdad? También fue tentado, ¿ok? Entonces, veremos que el diablo cree que bajo una fuerte tentación no podremos resistir, ¿verdad? Si nos pone ahí lo que de veras queremos o se nos antojan, ¿verdad? Y dice, ¿cómo te tenta el diablo, verdad? Vamos a ver cómo cayó Eva. El diablo necesita tres cosas para poder tentarte, ¿verdad? Una, necesita hacer algo que tú desees, ¿verdad? A tu cuerpo, ya sea algo que tú puedas ingerir o puedas tener sexualmente, ¿verdad? O te puedas, algo que necesite tu cuerpo o tú sientas que necesita tu cuerpo. Dos, algo que se vea muy bien, muy atractivo al ojo, ¿verdad? Y tres, algo que te lleve a tener como el egoísmo, ¿verdad? Vamos a pensar, por ejemplo, cuando el diablo le mintió a Eva, ¿verdad? La manera como la agarró fue que le dijo a Eva, ¿verdad? Que si ella comía de ese árbol, ella no iba a morir, pero que iba a ser como Dios. Entonces, aquí Eva se le olvidó que Dios solamente le dio una regla. Le dijo, no comerás de este árbol, ¿verdad? Todo lo demás puedes comer. Y en ese entonces, por su egoísmo y querer sentirse como Dios y querer saber las cosas de Dios y querer aprender, ¿verdad? Quererse hacer igual como Satanás y igual que Dios. Ella desobedeció y miró hacia el árbol y el árbol se le antojó. Y la fruta se veía deliciosa y la fruta iba a ir dentro de ella, ¿verdad? Y entonces, ella se dejó llevar por ese, no sé si será orgullo, ¿verdad? De querer ser mejor o querer ser más, ¿verdad? Que se olvidó del único mandamiento que ella tenía. Entonces, fue y tomó la manzana y aquí estamos hoy, ¿verdad? Entonces, aquí dice, el diablo va a creer tentarte con una fuerte tentación, ¿verdad? Que nosotros creemos que no podemos resistir, ¿ok? Como Adán y Eva cayeron en la tentación en el jardín. Que con la tentación correcta también caeremos nosotros, ¿verdad? Pero aquí dice que creía que podía tentar a Job, el diablo, ¿verdad? Pero peor que eso, el diablo sintió que si podía hacer la tentación lo suficiente grande como para que incluso Jesús sucumbiera a la tentación. Imagínense este diablo incrédulo, ¿verdad? Que creer que haciendo la tentación suficiente grande iba a poder caer el mismo hijo de Dios, ¿verdad? Pero en Hebreros 4.15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿ok? Entonces, Jesús vino a vencer el pecado y al diablo a este mundo. Fue la única razón por la que Él bajó a morirse, ¿verdad? Para vencer el pecado y vencer al diablo. El infierno, la tentación, ¿verdad? Más grande que la nuestra, ¿verdad? Y sin embargo, no cayó en la tentación, ¿verdad? La tentación llega a todos, nos llega a todos y no es pecado, ¿verdad? Hasta que nosotros actuamos, ¿verdad? De la manera negativa en beneficio propio. Entonces, tú puedes estar pensando en el pecado, ¿verdad? Te pueden pasar imágenes del pecado porque así trabaja Satanás. Te habla al oído y te dice, oh, no, no le hagas caso, ¿verdad? Oh, ¿quién se cree? ¿Cómo vas a dejar que te trate así, verdad? Y te hace que llegues a pecar contra tu prójimo, que trates mal a tu esposo, ¿verdad? Que contestes cuando no tienes que contestar, ¿verdad? Que deshonres a tu padre y a tu madre, que robes, ¿verdad? Que no trabajes. Oh, pero, ¿verdad? Sabanás, como dijo el pastor, ¿verdad? Que estás acostado y te quieres levantar, pero Sabanás no te deja levantarte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te dice, no, quédate acostado, se siente mejor. Pero Dios quiere que te levantes y te actives y vivas en la vida, ¿verdad? Entonces, aquí dice que, en versículos 2 y 3, que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches, ¿ok? Una notable hazaña de resistencia humana. Imagínense lo que sería poder ayunar por 40 días y 40 noches. No poder comer, ¿verdad? Todo lo que el cuerpo quiere, todo lo que el cuerpo desea, ¿verdad? Decir no a la carne, no a la cerveza, ¿verdad? No al pan, ¿verdad? Eso requiere una disciplina grandísima, ¿verdad? Entonces, ¿qué indica? Que la fuerza física del excarpintero. Dios nos pide, ¿verdad? Obediencia física, ¿ok? En pararte y alabarle cuando te dice el pastor, ¿verdad? De cantar cuando te dicen canta, ¿verdad? De dar el dinero cuando tienes que darlo, ¿verdad? De ejercitar tu cuerpo. De no comer lo que no tienes que comer, ¿verdad? De no dormir de más, ¿verdad? Pero tampoco de menos. Él nos pide esa física, esa obediencia física, ¿verdad? Así como Él pudo para poder vencer el pecado. Entonces, si nosotros queremos vencer el pecado, ¿verdad? Y ser más obedientes, tenemos que obedecer físicamente. Y eso se llama morir al cuerpo, morir a la carne. No porque se me antoje comer un pan y café diario en la mañana significa que lo voy a hacer, ¿verdad? No porque me quiera comer un cheesecake todas las noches antes de dormirme lo voy a hacer, ¿ok? Tenemos que tener diligencia y tenemos que tener ese tipo de disciplina para poder hacer las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí dice, si bien las tres pruebas principales siguieron a este periodo, otras pruebas evidentemente habían ocurrido durante los 40 días. Esto está en Lucas 4.2. Su hambre física real sirve como escenario para la primera tentación del tentador, Satanás, ¿ok? La cláusula condicional, si eres hijo de Dios, ¿verdad? Como le dijo el diablo a él, ¿verdad? Si tú eres, si en verdad eres hijo de Dios, ¿verdad? Indica el propósito de Mateo al incluir este registro de la victoria de Jesús. Y prueba que él es, de hecho, el hijo de Dios, ¿verdad? Y Mateo 4.2 dice, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después Jesús tuvo hambre. Pero déjenme regresar un poquito a este versículo, ¿verdad? Donde el diablo le dice, si eres realmente, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, puedes hacer tal cosa, ¿verdad? Así nos dice a nosotros. Así le dijo a Eva, te vas a morir, ¿verdad? Vas a ser más, vas a ser igual que él, ¿verdad? Nos dice puras mentiras, ¿verdad? Nos trata de mentir para agarrarnos de ese orgullo. En este entonces, si Jesús no hubiera sido salvo, ¿verdad? Y no hubiera sido, ¿cómo se dice? Se bendito, porque no había cometido ningún pecado. Qué fácil era para Jesús decirle, ¿sabes qué? Tienes razón, sí soy el hijo de Dios y ahorita te aplasto, ¿verdad? Porque él puede. Pero él venía aquí a asumir su propósito, que era la salvación de todos los pecadores, ¿verdad? Que era salvarnos a nosotros, ¿verdad? Los pecadores y derrumbarlo de esa forma, no darle lo que él quería, ¿verdad? Entonces, así tenemos que pensar cuando nos entra esa vocecita de tratar de jalar nuestro orgullo para decirnos, hoy, ¿quién te crees, verdad? Porque nos hablan mal o porque nos faltan al respeto, ¿verdad? No te dejes ganar por Satanás, ¿verdad? Ríete como si nada y sigue adelante, ¿ok? Y para hacer esto otra vez, tenemos que tener esa disciplina física, ¿verdad? Entonces, después de que Jesús tuvo hambre, ¿verdad? Nos dice Mateo, dice que toda tentación llega cuando estamos en nuestro punto más débil, ¿verdad? Y cuando estamos solos, ¿ok? Por lo general. En el caso de Jesús, aquí el diablo se dio cuenta de que Jesús no había comido durante cuarenta días, ¿ok? Y tentó a Jesús en este momento de necesidad. De manera similar, Moisés estuvo sin comer ni beber en el Sinai durante cuarenta días y cuarenta noches, ¿verdad? Y esto está en Deuronónimo 99. Y Elías también ayunó durante ese tipo, en 1 Reyes 19.8. Entonces, lo que el diablo no sabe es que Jesús o cualquiera de nosotros que creemos en Jesucristo y tenemos a Jesucristo, a Padre, Hijo y Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, somos mucho más fuerte, ¿verdad? Cuando estamos ayunando, cuando nos estamos muriendo al cuerpo físico. Aunque Él quiera tentarnos, somos más fuertes, ¿ok? Entonces, Dios alimenta milagrosamente al hombre interior, que es el hombre del espíritu, ¿verdad? Que todos nosotros también tenemos. Entonces, durante un ayuno a Dios, rara vez tenemos hambre. No nos da hambre porque sabemos primero, si estamos pensando en la carne, que uy, se me antoja esto y quiero esto. Pero cuando lo estamos haciendo por un propósito, no nos duele. No ni pensamos, ¿verdad? Entonces, solo cuando ayuno para perder peso, casi siempre te mueres de hambre, ¿verdad? Porque lo estás haciendo por razones equivocadas. Lo estás haciendo por vanidoso, por vanidosa, ¿verdad? Por orgullo, no por Dios, ¿ok? Entonces, tomemos nota, ¿verdad? De los 40 aquí, ¿verdad? Del número 40, ¿ok? La hora de la prueba, ¿verdad? Con cada prueba, si dependemos de Jesucristo, nuestro Señor, hay una salida. ¿Y qué les conté, verdad? El Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros siempre nos va a enseñar una puerta para salir y no hacer ese pecado. Pero tenemos que estar bien trucha y estar fijándonos, ¿verdad? Porque hay cosas, no sé cómo les puedo explicar, antes de tener este revelamiento, ¿verdad? De lo que es estar en el Espíritu y no en la carne, ¿verdad? Eran cosas como platicando con mi pareja y me decía de repente una palabra y yo sentía que me atacaba. Y lo atacaba y decía, hey, pues si no quieres que te diga esto, no me digas tal cosa. Pero ahora me dice algo y lo único que escucho y veo son esos espíritus demoníacos. Y nada más le digo, ok, no hay problema, ¿verdad? Y no porque seamos dejadas, no porque, ¿por qué? Porque lo que él vino a hacer aquí a esta tierra, ¿verdad? Satanás, es a matar, a dividir, a destruir, a robar. No dejes que te robe esa paz, ¿verdad? Que te pertenece en Cristo Rey. No dejes que haga eso, ¿ok? Porque renta espacio en tu cerebro, en tus sueños, sin pagar renta. Y te está nada más friegue, friegue, friegue y tú te dejas llevar. ¿Y por qué me hicieron esto? ¿Y por qué me tratan de esta forma? Hey, si le hicieron peor a Jesucristo, ¿qué no te van a hacer a ti esos demonios? La guerra aquí no es con personas. Son con los espíritus demoníacos que viven en este mundo. Entonces tenemos que orar y tenemos que aprender a pelear esta batalla, gente. En Mateo 4.3 dice, y cuando se le acercó el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convertirán en pan, ¿verdad? Entonces note en este versículo, ¿verdad? El diablo se acercó a Jesús con una pregunta, ¿ok? Y como hizo con Eva, recuerden que les estaba diciendo, si eres hijo de Dios, estaba tratando de sembrar una duda en la mente de Jesús, de que él era el hijo de Dios. Y esta semilla es la que siembra nosotros cuando de repente nos ponemos a dudar si de veras somos buenas personas, si de veras Dios nos ama, si de veras somos capaces de componer nuestros matrimonios, si de veras somos capaces de sobresalir los días, ¿verdad? De asumir nuestras responsabilidades, si de veras somos capaces de pelear esta batalla, ¿verdad? Y nos los dice diario y no para de trabajar, ¿verdad? Entonces el condicional sí tiene el significado de desde en este contexto, ¿ok? No había ninguna duda en la mente de Satanás de quién era Jesús. Pero el plan de Satanás era lograr que él violara el plan de Dios, ¿verdad? Y emplara el poder divino que había dejado a un lado su humillación, ¿verdad? Entonces si no somos humildes, ¿verdad? Y estamos pensando más, estamos en iglesia parados, ¿verdad? Y vemos que la gente empieza a cansar y yo, no, pero cómo me van a ver si canto, ¿verdad? ¿Cómo me voy a ver si levanto las manos? ¿Qué te importa? Tú no estás ahí para que la gente te vea. Tú no vas a la iglesia para dar espectáculo. Tú vas ahí a alabar a Dios, a estar en la presencia de Jesucristo. Entonces esto es muchas veces lo que la gente no entiende. Este ego no viene de Dios, ¿verdad? Viene del diablo, que te importe mucho lo que diga la gente, ¿verdad? Eso no te tiene que importar. Te tiene que importar en no ofender a tu Padre Celestial. De no faltarle a respeto a Dios, con las mentiras, con robar, con tratar mal a tu mujer, a tu esposo, ¿verdad? Entonces eso es lo importante, ¿verdad? Pero no nos importa más cómo nos vemos y qué tal si me rechazan y qué tal si me abandonan. Dios nunca te abandonará. Dios nunca te va a rechazar. Cuando tú ya eres de Dios, eres de Él para siempre. Y nunca va a haber rechazo y abandono. No importa lo que pase en este mundo, ¿verdad? Mateo 4.4 nos dice, Pero Él respondió y dijo, Escrito está, escrito está, ¿ok? Aquí, en estas páginas, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y las palabras de Dios salen de nuestra boca cuando usamos su palabra. Entonces, ¿cómo se puede vencer a Satanás? Usando la palabra de Dios, ¿ok? Hablando las palabras de Dios por nuestra boca, ¿ok? Entonces Jesús nos dio un ejemplo con esta respuesta. Dijo, escrito está. Nuestra respuesta cuando el diablo o nuestras concupiscencias, nuestras situaciones, ¿verdad? Nos tientan. Debería ser escrito está. No me tentarás. No ganarás. El Dios que vive en mí es mucho más grande que el que vive en la tierra. ¿Verdad? Entonces, he dicho, ¿ok? La victoria en cada aspecto de la tentación está relacionada con el uso que hizo Jesús en las escrituras. ¿Ok? Escrito está, primero cita de Deuteronomio 8.3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La fuente del pan, ¿verdad? Es más importante que el pan en sí. ¿Ok? Más tarde Jesús diría, tengo para comer carne que no sabéis, ¿verdad? Y esto está en Juan 4.32. Su fuente de fortaleza era la obediencia a la voluntad del Padre y ni siquiera haría un milagro para evitar el sufrimiento personal cuando ese sufrimiento era parte del propósito de Dios para él. Entonces, se nos instruye, ¿verdad? A comer la palabra de Dios. Nuestra fuente de ayuda en cada situación es tener la palabra de Dios tan grabada en nuestro interior que podamos sacar nuestra fuerza de la palabra. En cada uno de estos versículos anteriores, Dios nos dice que es nuestra responsabilidad prepararnos para las batallas que vamos a enfrentar. ¿Ok? También es nuestra responsabilidad estar cara a cara, ¿verdad? Con el diablo en combate. ¿Ok? Debemos prepararnos y luchar si queremos vencer al diablo. Si no, él te vencerá. ¿Ok? Nuestras armas no son físicas, gente. ¿Ok? Son espirituales. Es importante prepararse y estar listo. Nuestro día de combate está aquí. ¿Qué? La iglesia está siendo sacudida. Todos los que no se han preparado caerán al diablo. ¿Ok? No van a irse con Jesús. No deben, dice aquí que no debe haber ningún compromiso de la palabra de Dios. Debemos estar, hacer que sea aún más importante consumir la palabra de Dios que comer alimentos físicos. Es mejor leer la Biblia en la mañana que comer, que desayunar. ¿Ok? Una fuente de sustento más importante que la comida nutre nuestras necesidades espirituales de una manera que nos beneficia eternamente. En lugar de simplemente proporcionar un alivio temporal de hambre física, porque al rato vas a tener hambre otra vez. No podemos ganar las batallas con el diablo, con nuestro propio poder y fuerza. ¿Ok? Debemos luchar contra el diablo con la palabra de Dios y en el nombre de Jesucristo. Versículo 5-7 dice que la segunda tentación tuvo lugar en la ciudad santa en Jerusalén. En el pináculo del templo que se elevaba sobre el valle de Quidrón. Y evidentemente Jesús fue transportado ahí por el poder de Satanás. ¿Ok? Y esta vez el diablo citó las escrituras, fuera de contexto, por lo siento. ¿Verdad? Las escrituras bíblicas para llevarlo a pecar. Trató de usar la misma palabra de Dios. ¿Verdad? La misma palabra de Dios para hacerlo pecar. Y me lo ha hecho a mí. Yo sé que lo hace. ¿Ok? Usa las mismas escrituras de Dios para hacerte, oh, no, pero sí puedes porque ahí dice, no. No es no. ¿Ok? En la última instancia para seducir fue su fe de Jesucristo, ¿verdad? En la palabra. ¿Ok? Satanás usó el Salmo 91, 11, 12, diciendo instanto a Jesús a arrojarse, ¿verdad? Arrojarse. Y nuevamente Jesús le respondió con la escritura de Deuteronomy 6, 16, que no debería atentar a Dios con una acción tan presuntuosa. ¿Ok? Él mismo, pasaje de la escritura, ¿verdad? Citado por Satanás, realmente promete la victoria final de Dios sobre él. Entonces, Mateo 4, 5 nos dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. ¿Verdad? Probablemente el pináculo del templo se trataba de un techo, ¿verdad? Con un, dice aquí que con un pórtico en la esquina sureste del complejo del templo, donde un enorme muro de contentación se extendía desde un nivel muy por encima del monte del templo, ¿verdad? O sea que iba a caer muy, muy, muy hondo, ¿verdad? En lo profundo del valle de Quidrón. Entonces, según el historiador judío Josefo, ¿verdad? Se trataba de una caída de casi 450 pies. ¿Cuántas veces hay gente que se ha arrojado, ¿verdad? De los, ¿cómo se dice? De los puentes, ¿ok? De las montañas que se dejan caer, se dejan morir. ¿Cuánta gente se ha quitado la vida con esta misma tentación? ¿Ok? Mucha gente. ¿Ok? Mateo 4, 6 dice, y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará por ti, y en tus manos te llevarán, para que no cada vez, para que no cada vez que golpees tu pie con una piedra. Entonces, esto comenzó con entonces, ¿verdad? Simplemente significaba que el diablo se rindió ante la primera tentación, por lo que intentó otra táctica. Bueno, pues si no puedo así, voy a tratar así. ¿Ok? Y probablemente, la ciudad santa mencionada aquí, era en Jerusalén. ¿Ok? Entonces, tenemos en cuenta que la tentación estaba fuera del templo. ¿Ok? De hecho, estaba en la parte superior del templo. ¿Ok? En el versículo 6, el diablo volvió a preguntarle a Jesús que si era hijo de Dios. ¿Verdad? Incluso fue tan lejos como para citar una escritura, para que Jesús tentara a Dios Padre. ¿Ok? Y sabemos que Dios Padre es toda autoridad. ¿Verdad? Él no juega. Entonces, tantas veces hoy, el enemigo vendrá a nosotros. ¿Ok? Usando pasajes de las escrituras para hacernos creer que no somos de Dios. ¿Ok? El diablo nunca cambia. Es el mismo diablo. Y las mismas tácticas. ¿Ok? En el versículo 7, vemos la forma correcta de hablar con el diablo. ¿Ok? Porque está escrito. Que note que Satanás también citó las escrituras. Salmo 91, 11, 12. Pero tergiversó por completo su significado. ¿Verdad? O sea, que lo sacó de contexto por completo. Empleando un paisaje sobre confiar en Dios para justificar la prueba. ¿Verdad? Entonces, Mateo 4, 7 dice, Jesús le dijo, otra vez, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ok? Escrito está. Escrito está. Cristo respondió con otro versículo de la experiencia de Israel en el desierto. ¿Verdad? En la primera tentación. Y recordando la experiencia de Massa, ¿verdad? Donde los israelitas quejumbrosos pusieron a prueba al Señor, exigiendo aradamente que Moisés produjera agua donde no había agua. ¿Ok? Y esto está en Éxodos 17, 2, 7. Entonces, Jesús podría haberse arrojado de cabeza desde el templo para mostrar una señal o un asombro de quién era realmente, ¿verdad? Y Dios llama a las personas que deben tener señales y prodigios antes de que crean. ¿Ok? Una generación malvada y perversa. Entonces, veremos que Dios no está interesado en convencernos, ¿verdad? A través de nuestra capacidad mental. Porque aquí renta el diablo también, ¿verdad? Entonces, Él quiere que creamos de corazón, no nada más con nuestros pensados, ¿verdad? Pero que realmente, realmente creamos, ¿ok? No todas las señales y maravillas son de Dios, ¿ok? El diablo es un falsificador, ¿ok? En Mateo 24, 24 dice que está impreso en rojo porque son las palabras de Jesús mismo, ¿verdad? Donde dice, ¿por qué se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal modo que si fuera posible engañarán a los mismos elegidos? ¿Ok? Y aquí cuando habla de los elegidos, está hablando de la gente cristiana que cree en Él, ¿ok? Entonces, verá, debemos conocer la palabra tan bien que seamos capaces de discernir la verdad de una mentira, ¿ok? Mateo 4, 8 nos dice, Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, ¿verdad? Aquí es la tercera tentación. La tercera tentación tiene lugar en una montaña muy alta. La montaña es claramente real en este texto, aunque no se ha identificado su ubicación exacta. A pesar de la grandeza de esta tentación, nada en el paisaje mismo indica que estas tentaciones estaban solo en la mente de Cristo, ¿ok? Claramente se describen como experiencias reales, ¿verdad? Que realmente ocurrieron en la vida humana de Jesucristo, ¿verdad? Del Mesías. Entonces, que Satanás, el usurpador, ¿verdad? Intente entregar los reinos del mundo a Jesús, el Mesías, el rey legítimo, es como absurdo. Porque ya es de él, ¿verdad? O sea, ¿qué le puedes tú ofrecer a Jesús? Nada. No hay nada que podamos hacer y podamos ofrecerle a Dios, porque todo es de él. O sea, es una babosada, ¿verdad? Entonces, en versículos 9-11 dice, Para que Cristo se postrara y adorara a Satanás, habría sido reconocer el señorío del diablo sobre él. ¿Verdad? En su reprimenda directa, vete, Satanás. Jesús claramente afirma su señorío sobre el serpiente antiguo a cuya cabeza aplastará pronto. Porque ya viene, ¿ok? La declaración de Mateo que Satanás lo deja muestra que su orden de las tentaciones es el cronológico, ¿verdad? De Lucas 4-1-13. Entonces, Mateo 4-9 dice, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorarás, ¿verdad? O sea, todo esto te doy si te postras y me adoras, ¿verdad? Te daré, Satanás es el gobernante de este mundo, ¿ok? Esto está en Juan 12-31, 14-30 y 16-11. Y el dios de este mundo, ¿verdad? En 2 Corintios 4-4, el mundo entero está en su poder, Satanás. ¿Verdad? 1 Juan 5-19. Y esto se ilustra en Daniel 10-13, donde el poder demoníaco controlaba el reino de Persia, por lo que un demonio se llama príncipe del reino de Persia, ¿ok? Mateo 4-10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, ya Él solo servirás. Entonces, la tercera vez que Jesús le dice, escrito está, lárgate, ¿verdad? Porque escrito está que solamente al Señor tu Dios adorarás, ¿ok? Y solo a Él servirás, no a otro Dios, no a otra persona, no a otra mascota, no al dinero, no a la comida, no a tu familia, no a tu esposo, no a tu esposa, no a tus hijos. Solamente a Dios tu Señor adorarás y servirás, ¿ok? Entonces, aquí está hablando de idolizar, ¿verdad? No va, no pongas a nadie ahí, porque ese primer lugar solamente le pertenece a Dios Padre, no le pertenece a nadie más, ¿ok? Entonces, porque escrito está, aquí Cristo estaba citando el parafraseando, Gerotomy 6-13-14, ¿verdad? Nuevamente, esto se relaciona con las experiencias de los israelitas en el desierto, ¿verdad? Como Cristo, como ellos, fue llevado al desierto para ser probado. A diferencia de ellos, Él resistió todos los aspectos de la prueba, ¿verdad? Entonces, podemos ver en estas escrituras anteriores que Satanás aumentó lo que le ofreció cada vez, ¿verdad? Uy, cada vez algo más y algo más y algo más, ¿verdad? Y pensó que si le ofrecía a Jesús el mundo entero como su reino, que Jesús iba a saltar, ¿verdad? Y que lo iba a hacer. Pero junto con la mayor ofrenda vino un pecado aún más, ¿verdad? Flagrande. Jesús tuvo que caer y adorar a Satanás para recibir el mundo y todo lo que había en él, imagínense. Entonces, la creencia de Satanás, ¿verdad? Entonces, lo que Satanás no se dio cuenta, ¿verdad? Fue que Jesús recuperaría la tierra para la humanidad, ¿ok? No se echó atrás comprometiéndose con el diablo. Lo recuperó mediante la victoria de la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, Jesús, en esos tres días que duró para resucitar, bajó al infierno a quitarle las llaves del mundo al diablo para nuestra salvación, ¿ok? Porque ahí fue donde estuvo esos tres días, ¿ok? Y luego resucitó y ahora somos salvos si lo aceptamos, ¿verdad? Y no moriremos y viviremos eternamente si lo aceptamos, ¿verdad? Entonces, a veces es difícil reconocer el enemigo, ¿verdad? Jesús no tuvo problemas para reconocerlo, ¿verdad? Para hacerse contra él y apartarlo. Vete de aquí, Satanás, ¿verdad? Así deberíamos aprender la lección nosotros. Así le deberíamos decir a la tentación cada vez que se venga encima. Vete de aquí, Satanás. Así nos tenemos que decir nosotros mismos cuando estamos pensando cosas negativas y cosas malas de otra persona, de nosotros mismos. Es Satanás, no tú, no esa persona, ¿ok? Entonces, cualquier cosa o cualquiera que se compromete con el diablo en el pecado, ¿verdad? Se ha vendido al pecado, ¿ok? No debemos tener comunión con aquellos que continuamente practican el pecado. Como Jesús no se quedó en este lugar con el tentador, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Todo lo que no agrada a Dios es pecado. ¿Qué? En la declaración de Jesús, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, vemos que no debemos servir a Satanás ni al pecado, ¿ok? En la declaración de Jesús, debemos seguir los pasos de Jesús. Por supuesto que no somos perfectos y nunca lo vamos a hacer en esta tierra, ¿ok? Vamos a tropezarnos y vamos a caernos, pero no debemos ser siervos del pecado, ¿ok? El deseo de nuestro corazón debe ser agradar a Dios, ¿ok? En Mateo 4.11 dice, lo dice todo. Entonces, diablo le dejó, ¿verdad? Y aquí vinieron ángeles y le servían, ¿verdad? El diablo está sujeto al mandato de Jesús y tuvo que irse. Cuando Jesús le habló y le dijo, vete de aquí, Satanás, el diablo se tiene que ir. Cuando tú le dices en nombre de Jesús, vete de aquí, se tiene que alejar de ti, ¿ok? La Biblia dice en Santiago 4.7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿ok? Los ángeles espíritus ministradores, ¿verdad? Vinieron y se ocuparon de las necesidades de Jesús en ese entonces. Los ángeles acampados alrededor de los cristianos, todos nosotros tenemos nuestros ángeles que nos guardan y los protegen, ¿verdad? Y ellos nos ayudan, ¿ok? Los ángeles vinieron y les servían, ¿verdad? El Salmo 91.11.12, ¿verdad? El versículo que Satanás trató de torcer se cumplió así, de la manera de Dios y en el tiempo perfecto de Dios, ¿ok? Entonces, ese es el capítulo 4 de Mateo. Espero que les haya gustado. Y que hayan aprendido algo, ¿verdad? Y los quiero invitar ahorita a aceptar a Jesucristo, si no lo han aceptado como su salvador personal, ¿verdad? Entonces, solo tienen que repetir estas palabras conmigo, ¿verdad? Entonces, Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador, ¿verdad? Que entra por favor a mi corazón, perdóname por todos mis pecados, ¿verdad? Límpiame con tu sangre, Jesús, ¿verdad? Yo me rindo ante ti, te entrego mi vida, cámbiala, Señor, ¿verdad? Te pido que vivas en mi vida, por favor, ¿verdad? Creo, Señor, que tú eres el Hijo único de Dios, ¿verdad? Y que tú moriste por mis pecados, que tú eres el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo, ¿verdad? Y que tú moriste y resucitaste, ¿verdad? Y subiste al cielo y ahora estás sentado a la derecha del Padre. Ahora, Señor Jesús, yo proclamo que tú para mí serás mi salvador, ¿verdad? Y proclamo ante el cielo y ante la tierra que yo seré tuyo para siempre y que hoy he nacido otra vez. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, si han orado esa oración conmigo, bienvenidos al reino de Dios y felicidades, ¿verdad? Espero que estos videos les despierten un hambre por aprender más de Jesús y de lo que es realmente arrepentirse y estar caminando, ¿verdad? En la gracia y en la gloria de Dios. Y que peleen la buena batalla, ¿verdad? De fe y se armen de la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios me los bendiga y que tengan buenas noches. Adiós.